vamos a explicar brevemente cómo se carga una pistola semi automática para tener la lista para disparar hemos traído aquí ya ustedes han visto un vídeo previo una vereta modelo 9000 s de doble acción y acción simple tradicional como es este martillo que tiene y esta vereta es calibre 40 y tiene una capacidad en el magazine o en el clip alimentadora como usted le llame de 10 tiros ok hemos estado cargando previamente estos este magazine uno aprieta con el pulgar en la parte de atrás de la bala para ayudar porque es un poquito fuerte aprieta por detrás entonces introduce aprieta por detrás introduce la bala por el frente empuja hacia abajo y entonces empuja hacia atrás hacia debajo y hacia atrás con el pulgar de la otra mano aprieta un poco para ayudar con la bala nueva empuja hacia abajo y hacia atrás siempre la última bala es más fuerte para introducirlo como una pistola semi automática funciona es que introducimos el magazine y empujamos la corredera al empujar la corredera pues una bala queda automáticamente en la recámara de la pistola si en el momento no se va a usar el arma pues usted puede bajarle el martillo para que no quede en acción simple como está ahí que es peligroso ponerle seguro y apretamos hacia arriba y el martillo cae ok ahí le podemos quitar el seguro entonces si es para disparar inmediatamente pues se queda en acción simple y ahí comienza usted a comenzar a disparar recuerde introducimos el magazine empujamos la corredera hacia atrás la dejamos ir y ya estaría lista para disparar la manera correcta vamos a bajar el martillo de agarrar una pistola es con la mano que usted dispara el dedo fuera del gatillo cuidado antes a menos que usted esté listo para disparar el dedo fuera del gatillo la otra mano la colocamos en frente en frente y debajo del gatillo del guarda gatillo de la pistola y un pulgar encima del otro ok hacia allá esa es la manera correcta de cómo usted agarra un arma una pistola de nuevo la mano debajo del guarda gatillo y enfrente de la mano con que está sujetando la pistola un pulgar encima de otro y ahí está lista para disparar ok ahora bien hay pistolas que traen un clip como este que tiene una extensión para el dedo meñique en mi caso yo no la uso porque tengo la mano muy grande y como quiera me es más incómodo así que yo prefiero esta pistola que es compacta agarrarla con dos dedos solamente ok y ahí vamos ya introduce el magazine que tiene los 10 tiros ok ponerme mis oídos que voy listo ahí vamos y tiramos la corredera hacia atrás hay una bala en la recámara está en acción simple el martillo y sujetamos para disparar ahí va cuando se descarga el magazine completo pues la corredera queda en toda arma semi automática la corredera queda hacia atrás eso para darle chance a usted a sacar el magazine que está vacío introducir otro que esté cargado y tirar de la corredera hacia atrás ok para cargarlo o la mayoría de las pistolas no todas la mayoría traen otra palanquita aquí que usted puede bajarla con el dedo pulgar y ahí quedaría lista para disparar de nuevo cualquier pregunta yo soy alfa calibre me preguntan me deja su comentario si así le ha gustado mi vídeo espero que sí y estamos siempre a la orden gracias